Hay un video tuyo de Haciendo Nuestros Cosos de la Carne Como para el día de hoy sería, ¿no? ¿Cómo es una intervención artística? Un intento, porque me equivoco y vuelvo Ah, no, no empecé tanto, solamente escuché que había algo en un poco No, no, pero, sí, veinte efectos juntos Pero viste, y me equivocaba y volví a empezar, por eso puse intento Sin editar demasiado Eso lo lo haces en tu casa con tu amp y todo Sí, sí, con bajo... ¿Cómo se llama mi bajo? Coño... Mi bajo se llama, mi bajo se llama, mi bajo se llama... Juan José, Juan Manuel, Pepe Bueno, es un bajo de cinco cuadras que se llama... Es muy conocido, muy conocido, es de Marca de Violas No, 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 es de Marca de Violas de hace mucho tiempo Fine No, bueno, es dentro de todo que ya no... Epifón No, pero... bueno... Washburn Washburn, mira Washburn, es un Washburn de Ciego Guarda que está bastante Está bueno, Washburn están buenos Sí, y suena, sí, con un equipito... Con un equipito... ¿Cómo se llama? Chiquito de... Fofobita 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 Total magnesiano cualquiera Fofobita 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 Fofobita